Hermana, y si yo te enseño esta brocha, ¿tú qué me dirías? Que esto es una brocha de pintar, de que la hemos tenido todos en nuestras casas Y esto no está muy lejos de la realidad Pero la verdad es que esto es una brocha para aplicarnos el maquillaje Esto está en todos lados, las redes se han vuelto locas, todo el mundo la quiere Y por supuesto, aquí no nos íbamos a quedar atrás Como pueden ver, es una brocha que está bastante bien de tamaño Digamos que esto está como entre 50 y 50 Ni muy suelto, pero tampoco está muy muy tupido el pelo Cosa que me gusta Al tener este corte biselado, pues es fácil llegar a todos los rincones del rostro Por supuesto, lo vamos a probar Como pueden ver, a solo toquecitos, está bastante bien La base se trabaja bastante bien Y de este lado, obviamente no tenemos nada Y se los quiero mostrar así, porque quiero que vean que la brocha no absorbe casi producto Y si yo me aplico de este lado, pues no tengo absolutamente nada Porque la brocha no lo absorbe Y me voy a aplicar un poco de corrector Para trabajarlo también con la brocha Señores, perfecto Me encanta como puedo llegar hasta el final del ojo sin tocarlo Sin irritarlo Y que el producto lo pueda distribuir muy muy bien La brocha pasó la prueba Me encantó porque es perfecta para aplicar cualquier cantidad de producto en el rostro Una cosa que me gustó muchísimo es que no te deja las cerdas marcadas No arrastra el producto Y se difumina muy muy bien Así que ya entiendo por qué las redes explotaron con esta brocha ¡Gracias!